No se muevan, es venenoso. No los miren a los ojos. Ma, ¿habló mi papá? No contestó. Mañana le hablamos. Anoche se metieron en una casa. Se llevaron una muchacha. ¿Por qué traes los labios pintados? Todos sabemos que ha sido un año difícil. Ustedes son las mamás de mis alumnos y me gustaría que me dijeran que saben sobre lo que pasó. ¿Qué creen que nos pase cuando una de nosotras tres de repente se vaya? Y voy la bache del muchacho, ¿eh? ¿Quieres intentarlo? Pues yo no tengo un quieto. Pues no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que mandar a traerla. ¡Quítamelo! Ana, escóndete. Unimos por la niña madre. Tenemos que irnos de aquí. ¡Juana! ¡Shh! 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 ¡Shh!